Estoy cumpliendo tres años de que abandoné a mi amigo En las buenas y en las malas siempre presente conmigo Creo que era más fiel que un perro Lo hallaba en cualquier camino Yo me sentí el rey del mundo Siempre que andaba con él No había más hombre en la tierra que tuviera más poder Siempre el valor me sobraba Sabiendo que iba a perder Me presentó mil mujeres y todas amigas de él Siempre quería quedar bien Yo me lucía al invitar Como todo un caballero No las dejaba gastar No lo querían en mi casa Siempre le hacían mala cara Decían que por culpa de él mi vida se declinaba Lo sentía ya de mi sangre No pude darle la espalda Me dan la espalda en mi casa Mi trabajo no hacía bien Solo mi gran compañero Que me seguía siendo fiel Pero era muy pobrecito No me podía mantener Y así en familia y enfermo Se fue acabando el poder Solo Dios sabe lo que hizo Para hacerme comprender Dejar a aquel mal amigo Y no volver a beber Estoy cumpliendo tres años De que abandoné a mi amigo Dios me hizo ver que era yo Para mi familia un vacío Desperto mi dignidad Y es lo que ha vuelto a reunirnos